lo que ni siquiera cubre la tasa de inflación, ha precisado Jorge Simeón, presidente de la Alianza para la Unión de los Rumanos. El Partido Socialdemócrata no ha tardado en responder, pero solo le ha respondido a la Unión Salva Rumanía, que antes de que los socialdemócratas se incorporaran al Ejecutivo, gobernó alrededor de un año junto con el Partido Nacional Liberal. A juicio del Partido Socialdemócrata, habiendo estado la Unión Salva Rumanía en el gobierno no hace mucho, Rumanía estuvo en un bloqueo permanente y afrontó crisis tras crisis. Los socialdemócratas afirman, sin embargo, que durante el mandato del Ejecutivo actual, del que forman parte, Rumanía ha cumplido con todos los requisitos europeos relativos a la justicia, un hecho confirmado por la adopción de la nueva normativa de este campo. Se ha librado del mecanismo de cooperación y verificación y está preparada para adherirse al espacio de Schengen. Les recordamos que el gobierno integrado por el Partido Socialdemócrata, el Partido Nacional Liberal, de Rumanía, asumió el poder el 25 de noviembre de 2021, contando con una holgada mayoría parlamentaria. De acuerdo con el pacto entre los dos principales partidos del Ejecutivo, el Partido Nacional Liberal designó al primer ministro por un año y medio, eligiendo para el cargo al general en la reserva, Nicolai Chuka. Cuando ese periodo venda, el 25 de mayo de 2023, el cargo debería corresponderle al Partido Socialdemócrata. Buenas noches, Antonio Matríguez, español, pero en Rumanía. Es profesor, traductor y autor del primer diccionario jurídico para español. Seguidamente les invito a escucharlo hablar de sus experiencias en Rumanía y de su trabajo fuera de su país de origen. Bueno, Antonio, hola, bienvenido a mi discuera de casa, bienvenido a Radio Rumanía Internacional, ¿qué tal todo? Muchas gracias. Me alegro de volver a repetir antes de los micrófonos. Un caso humano perfecta, aquí muchos años. Cuéntame, ¿cuándo viniste a Rumanía? ¡Suscríbete al canal!